Hola, buenos días, bienvenidos ya al último programa de la semana de Junta Médica. Hoy es viernes, ya saben lo que toca, nos toca jugar. Sí, vamos a jugar también al final del programa para desestresarnos un poco de toda la carga que hemos tenido durante toda la semana. Pero ahora sí, nos vamos a poner serios porque vamos a hablar del trastorno negativista desafiante o también conocido como el orden oposicionista desafiante. ¿En qué consiste este desorden? ¿Cómo se diagnostica? Y es cierto que suele presentarse, mejor dicho, en la niñez y se va desarrollando con el transcurso de los años. Vamos a conocer todo acerca de ello en Junta Médica. Empezamos. Muy bien, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña José Arias, psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. También está Lorena Pastor, psicóloga psicoterapeuta de Psicotreg. Y una vez más también Daniel Dreyfus, psicólogo clínico y presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Nuestro hashtag es NoSonRabietas y más adelante van a entender por qué hemos puesto este hashtag en las redes sociales para que nos puedan enviar todas sus consultas. Y también ya lo saben, pueden llamarnos al 619-0670. Estamos en vivo, recibimos todas sus preguntas. Vamos a hablar de este desorden. ¿Realmente es común, es frecuente en sus consultas? Bueno, buenos días, Paola. Agradecerte por la oportunidad. Definitivamente lo que estamos haciendo hoy ya es beneficioso para hablar de este desorden porque es un desorden multifactorial y la parte social también está implicada. El hecho de que los padres desde ahora que están televisando este tema conozcan el desorden pues va a ayudarlos en el manejo y reconocimiento precoz del mismo. El reconocimiento es la palabra clave. Sí, eso es correcto. Esto sí, definitivamente en el último manual diagnóstico, el DSM-5, sí está catalogado como un desorden que es propio de la niñez, puede continuar durante la adolescencia, pero digamos que su pico es entre los 8 y los 11 años. Y se caracteriza, como su propio nombre lo dice, por una conducta francamente desafiante. Se dice que estos chicos pueden perderlo todo menos un argumento. Siempre tiene una respuesta para todo. Sí, entonces esa es una parte. La otra parte tiene que ver con el tema del estado de ánimo. Como ya lo decía Lorena al inicio cuando conversábamos, son chicos que paran continuamente irritables o tienden a ser muy agresivos. Es decir, digamos, son algunas de las características. Esas son algunas de las características. Muy bien, vamos a complementar lo que dice el doctor con esta información que les voy a dar a continuación. El trastorno negativista desafiante suele aparecer antes de los 8 años de edad y se caracteriza por un patrón persistente de conducta oposicionista, hostil y también rebelde. Estos síntomas se presentan con gran frecuencia e intensidad, interfiriendo en el aprendizaje, adaptación social y relaciones familiares. El tratamiento de ese trastorno predictor de la depresión y ansiedad en etapas posteriores de la vida se basa en terapia conductual que también incluye a los padres. Ahora sí, Lorena, querías comentar. Sí. Algo preocupante en estos chicos es que no tienen conciencia de las conductas que realizan y además no reconocen la falta cometida. Entonces, siempre están justificando constantemente sus conductas. Entonces, a veces es bastante complicado hacerlos entender que realmente han hecho mal o que tienen que disculparse. Llegar a ese punto es bastante complicado. Preguntaste más o menos cuál era la frecuencia de estos casos. En realidad yo no he tenido muchos casos. En Lima se estima que es del 2 al 16% de chicos que presentan este trastorno. Yo, por lo menos en el tiempo de un año, habría tenido unos 2 o 3 casos diagnosticados. Lo que mejor ayuda aquí sí es un tratamiento multimodal. Es decir, hay que involucrar a la escuela, hay que dar herramientas a la escuela para poder manejar este grupo de chicos. Hay que trabajar desde casa. Hay que hacer un entrenamiento a padres. Técnicas de sistema de puntos, de manejo conductual. Hay que trabajar también con la parte social. Es decir, con pares. Hay que ver con quién está el niño, qué grupo de amigos frecuenta. Hay que manejar ese aspecto. Y bueno, el tratamiento psicológico, psicoterapéutico y psiquiátrico. En el caso que requiera medicación. Claro. A ver, Daniel. Sí, yo, sí, todo lo que han descrito es correcto. Lo que está ocurriendo con un niño con estas características. Quiero poner el énfasis en el manejo de un niño con estas características. Partiendo o no, tratando de colocarnos en los zapatos de este niño. Es un niño que está reclamando algo, se está quejando de algo. Es un niño que está sintiendo que no está siendo entendido. Y ¿sabes qué? Realmente, en muchos casos, no está siendo entendido. Si miramos al entorno familiar, son niños que no son adecuadamente escuchados, que no son adecuadamente leídos. Entornos que no son previsibles para estos niños. Entornos muy cambiantes, poco rutinarios. La rutina es muy importante para un niño. En algunos casos, se trata del niño que vino después de muchos años con hermanos muy grandes. O se trata, puede ser en algunos casos, un hijo único. Pero un hijo único que, bueno, o sea, no es atendido en las necesidades como niño. Es un niño que, por alguna razón, se siente sobrando. Cuando lo miras desde el niño mismo y lo escuchas, el niño siente de que no es querido. Y su reacción es una queja constante. Es un niño que está molesto con el mundo. Por ahí lo quiero ver y poner énfasis porque podemos poner mucho énfasis en lo que tenemos que hacer para que se porte bien. Pero a veces, al hacer que se porte bien, metemos el dedo a la llaga y repetimos, nos ponemos más desafiantes que el propio niño. Y lejos de ayudarlo a resolver, calmarse y relajarse, creamos un círculo vicioso espantoso. Ahora, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, el típico berrinche que puede tener un niño pequeño, un niño ya de 8 años, con este tipo de desorden? A ver, hay que entender que los berrinches son normales en cierta etapa. Y también el famoso no, que empieza a los 3 años, desde un poquito antes, diría yo. Ahora, ¿cómo se diferencia? El berrinche normalmente se basa en la conducta de tirarse al suelo, de negarse a hacer algo en situaciones específicas. Pero no es un patrón constante y repetitivo, como es en el trastorno negativista desafiante. Es un patrón repetitivo y hostil, argumentativo, que constantemente está desafiando y enfrentando a la autoridad. Es un niño molesto. Exacto. El berrinchudo, o sea, la pataleta, es una cosa puntual. Y luego se le pasa. Y tiene un tiempo. Y tiene un tiempo. Y además ocurre en ciertos lugares específicos, ¿no es cierto? Es clásico una pataleta en un lugar público, en un centro comercial, en un mercado, donde el niño quiere algo, la mamá no le hizo caso, se hace un círculo vicioso, el chico termina tirado en el piso y la mamá preocupa a ver que la está mirando. O sea, una dinámica sí que se resuelve y el niño normalmente no anda molesto. Este es un niño, el desafiante es un niño que está molesto, es un niño que está triste en realidad. Es una forma de expresar la expresión de cierta tristeza. Es un niño que, en el fondo, en el fondo, cuando lo conoces bien, cuando te conoce bien, hace un buen vínculo con un terapeuta, te dice a mí no me quieren. ¿Se podría catalogar esto como un trastorno de conducta? Sí, claro. Ahora, si el trastorno negativista desafiante no se trata a tiempo o no se le da, digamos, la ayuda necesaria, va a evolucionar a un trastorno de conducta. Y si el trastorno de conducta también no se trata y no recibe el tratamiento adecuado, va a evolucionar o podría evolucionar necesariamente a un trastorno de personalidad antisocial. Y ya estamos hablando ahí de algo mucho más grave, de personas que roban, que atentan contra los derechos humanos, pueden incurrir en las propiedades de los demás. Y ya tienen conductas, bueno, son las personas que terminan en la cárcel, finalmente. Ahora, este trastorno, digamos, cuando aparece, va a aparecer en la niñez. No es que se va a desarrollar con una persona ya es adulta. No, no, y cuidado, porque el hecho de que tengamos un niño con estas características no significa que automáticamente va a ser un delincuente. Hay que tener mucho cuidado con las predicciones. O sea, pudiera ser, y a posteriori, que en una persona con una característica antisocial se pueda rastrear una historia que tenga estas características en la infancia. Desde la infancia para arriba no se puede decir nada. Desde arriba hacia la infancia se podría rastrear este tipo de características. Hay que tener mucho, mucho preocupación. Los caminos que da la vida son múltiples y hay posibilidades que uno recupere cosas durante los años por experiencias nuevas y mejores. Y ahí, José, los profesores tienen que ser muy responsables, ¿no? Como le dicen a los papás, por ejemplo, ¿no? Tú comentaste algo que era clave, ¿no? Que podía generar... Lo que tendría a lapidar a los chicos, ¿no? Diciéndoles, señora, su hijo es su potencial delincuente, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo cual podría ser catastrófico. Entonces, lo que quiero recoger de lo que acaban de mencionar mis amigos es que básicamente hay edades en que la conducta negativista desafiante es natural, ¿no? Que generalmente en dos etapas de la vida, ¿sí? Cuando los niños son pequeños, como bien dijo Lorena, entre los 2 a los 3 años, y en la adolescencia, ¿no? Son normales estos patrones de conducta negativista desafiante. Es cierto, es un espectro, en realidad, ¿no? Que puede ser un continuo de conducta oposicionista desafiante, luego un trastorno de conducta donde ya rompen las reglas de otros y rompen los derechos de otros, ¿no? O violan normas sociales, que es algo un poco más grave. Y esto finalmente puede decantar ya en la adultez, en un trastorno de personal antisocial, ¿no? Pero no es que están lapidados, dicen que si un niño con conducta negativista desafiante no recibe ningún tipo de tratamiento, ninguno, ¿sí? La probabilidad de que genere un problema de personalidad de tipo antisocial, un potencial delincuente, como bien lo mencionan, es solo del 40%. O sea, no estigmaticemos tampoco. Exacto. No, para nada. Muy bien, vamos a ver algunas formas de manifestación de este desorden. Se enfadan o irritan fácilmente y con frecuencia, discuten y desafían las reglas, son provocadores, intentan molestar a quienes los rodean, culpan al resto de sus errores, utilizan un lenguaje obsceno e hiriente y también mienten. Vamos, te voy a proponer hacer una interpretación de todas esas seis características. Se enfadan o irritan fácilmente. Son niños con muy baja tolerancia a la frustración. O sea, si las cosas no son como ellos quieren, tenemos esta característica. O sea, estallan. Discuten y desafían las reglas, que ellos sienten además como injustos y especialmente en contra de ellos. ¿Por qué? Porque las reglas, en muchos casos, en el entorno de estos niños no son claras. Son cambiantes y son sumamente emocionales. O sea, a veces se ponen porque estoy de mal humor y a veces no se ponen porque, ay, hoy día estoy contento y que hagamos lo que queramos. El entorno no es claro. Molestar aquí en el alrededor y el lenguaje obsceno e irritante tiene que ver con esto que normalmente se llama llamar la atención. Un niño que está convocando a un adulto para que lo miren, porque son niños que sienten que no son vistos. ¿Y a veces los pueden catalogar como ingreídos? No necesariamente. No son niños con los que te guste mucho estar, porque son suficientemente molestos y desafiantes como para que, en realidad, no quieras estar jugando con un niño así porque te molesta. Realmente te molesta. Llega a asustarte bajo ciertas condiciones. Y las mentiras y el culpar al resto de sus errores tiene que ver con la seguridad de este niño, y esto es lo más grave, de que soy malo. Por eso a mí nadie me quiere. Soy malo. Entonces, al culpar a los demás y al mentir, están tratando de maquillar la realidad para que ellos no resulten siendo culpables de algo que creen que son culpables. ¿Te das cuenta? Todas estas características hablan de una dinámica de un niño que, en el fondo, siente que sobra. Y es lo más triste del mundo. Y, lamentablemente, los adultos se lo hacen creer, ¿no? Porque le ponen calificativos, tipo, es un chico malcriado, es un chico maleducado. Entonces, hay una serie de etiquetas que el niño va recibiendo, que además también afecta a su autoestima, y que se las va creyendo. Entonces, también, cuando yo me creo algo, actúo en función a eso. Entonces, sí, efectivamente, hay conductas que se refuerzan, lejos de tratar de alejarlas de ellas, ¿no? Entonces, digamos que ese desorden prácticamente se forma en el entorno en el que vive el niño. Y si... O sea, ¿no es algo genético? No, 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 no. Con ese aspecto es genético. Y no un componente. Podría, pero las sensibilidades con las que nace un niño en particular, el momento histórico que le toca nacer es demasiado importante. El tipo de papás que les tocó y las experiencias de esos papás. Escúchame, ¿qué pasó con esos papás cuando fueron hijos? La relación de los papás con los abuelos de este niño mismo. El lugar que ocuparon. En fin, y cuando uno hace estos rastreos, cuando uno empieza a hablar con los papás respecto a sus propias historias, uno rápidamente termina preguntándole a los papás, ¿y este niño a quién se parece? Y a alguien se parece, lamentablemente. Claro. Además, quiero agregar que también es importante, además de lo que dice el doctor, el estilo de crianza que utiliza la familia, ¿no? Si es una familia de un estilo de crianza permisiva, si son padres muy rígidos y que tienen reglas muy extremas y que además utilizan la violencia, o si son simplemente padres negligentes que dejan al chico muy abandonado o hacer lo que él desea. Entonces, estas tres formas de educar al niño van a influir en que se pueda presentar en el gestor. Claro, a ningún extremo es bueno ni es conveniente. Vamos a hacer nuestro primer corte en Junta Médica y ya regresamos con más de aquí en el programa. Muy bien, continuamos hablando del desorden negativista, desafiante. Sería bueno también comentar si esto se presenta con mayor frecuencia en niños o en niñas. Eso es, perdona, no. Bueno, se presenta más frecuentemente en niños que en niñas, ¿no? ¿Y se sabe la causa? ¿Por qué? No, no. Hay factores biológicos definitivamente y hay que reconocerlos porque si bien se presenta más en niños, si bien se presenta más con chicos que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo, si bien se presenten chicos que han tenido bajo peso al nacer, ¿no? O han tenido alteraciones durante el embarazo, la mamá, como exposición a drogas y cosas así. No hay en realidad una causa biológica clara. No es que determinado en el transmisor o determinado receptor en alguna zona del cerebro está alterado, ¿sí? Porque, como bien lo habían mencionado al inicio, esto es algo multifactorial. Yo a los padres les suelo decir es como una enfermedad cardíaca, ¿sí? Yo tengo una enfermedad cardíaca que el extremo, como decirlo, es el infarto del miocardio, ¿sí? Pero pueden ser muchas las causas, ¿no? Puede ser que fumes, puede ser que... La mala alimentación. La mala alimentación, que tenga subvencidad, que tenga sedentarismo. Y es importante reconocer esto de multifactorial porque en el tratamiento, en el manejo, cuando uno tiene que ver un chico con conducta posicionista desafiante, tiene que ir hacia los factores de riesgo, ¿sí? Por eso es que no es una... dicen comúnmente, no son enfermedades sino enfermos, ¿sí? Entonces, son múltiples las causas y tenemos que dañar a cada uno de los factores que pueda. Aparte del factor biológico, existe el factor individual, existe el factor familiar, como habían dicho chicos que son testigos de violencia, y existe también el factor social. Y por eso he felicitado a la que programa este espacio. Porque ya estamos haciendo una labor terapéutica al que los padres conozcan este tipo de asortes. Es que es muy importante porque en muchos casos estos niños no son atendidos, no llegan a consulta, porque las familias son muy plásticas, se adaptan muy fácilmente, no, no muy fácilmente, pero se adaptan a niños con este tipo de exigencias, actitudes, o pasan desapercibidas dificultades en los vínculos al interior de la familia, donde hacen como normal una cosa así. Entonces, se califica al niño. Ya, este niño es el terrible, es así, en fin, no te metas con él, aprende a llevar la fiesta en paz, y todo pasa a desapercibir, pasan años y años con una especie de sobrevivencia con un niño que está en el fondo, quejándose de algo que nadie escucha. Y ahora, ¿qué sucede cuando ese niño ya va a la escuela? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Los estilos de crianza han cambiado drásticamente, ¿no? Antes, este, digamos, el niño hasta admiraba a su padre, ¿no? Y sabía que tenía que guardarle obediencia y respeto, ¿no? Ahora al niño se le escucha, se toma en cuenta su opinión, ¿no? Incluso hay chicos que dominan más el tema del... De lo tecnológico. De lo tecnológico, ¿no? Y están los padres que lo felicitan por eso, ¿no? Dicen, mira, mira lo que puede hacer, ¿no? Mira el vocabulario que tiene, ¿no? Entonces, el chico como que ya se siente medio todopoderoso, ¿sí? Y no establecemos adecuadamente los límites. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando él ya se va a la realidad que es fuera de casa, ¿no? Cuando ve que hay cosas que realmente no es tan bueno, realmente no la puede hacer, él rechaza esas actividades. Porque no acepta la frustración. Exacto, porque no acepta la frustración, porque él ha sido criado como que... Como que él lo puede todo. Porque hay papás que contribuyen a eso, hay papás que les hacen las tareas a los chicos, por ejemplo, ¿no? Y evitan que se equivoquen o que se den contra la parada o que tengan una mala nota, porque esa es la vida real. Claro, que sepan que pueden cometer errores. En el colegio ellos pasan por muy malas experiencias, ¿no? Porque en primer lugar el colegio nos alerta de que definitivamente el niño, no se está adaptando al sistema. Entonces, pasa una mala experiencia porque hay rechazo de los chicos, porque no logra entablar un buen vínculo con ellos, no logra entablar un buen vínculo con la profesora, con las autoridades del colegio. Entonces, es un chico, como ya mencionó el doctor, que no se siente comprendido, no se siente apoyado. Entonces, cualquier sistema lo rechaza y además alerta a los padres de que no se está adaptando, digamos, a las normas, a lo que el colegio impone. Además, que tampoco se da un buen aprendizaje en este niño, porque no puede aprender si no está atento a la clase, si no sigue normas, si no hay rutina, si no puede sentarse a escuchar, por ejemplo, una hora de clase. Entonces, ya se va afectando en general todo su proceso de aprendizaje, además que el proceso conductual está también afectado. Entonces, es un chico con fracaso escolar. ¿Y qué es lo que no deben hacer los padres? ¿Está cambiándole de colegio en colegio pensando de qué se siente como? Sí, con frecuencia. Pero quiero hacer una cosa, poner un pequeño pero aquí. Absolutamente cierto lo que han dicho, pero no es generalizable. Porque puede darse el caso que este niño, con estas características de vínculo al interior del hogar, se encuentre con la profesora que reorganice, le dé una nueva característica vincular y genere una actitud que podría incluso definirse como resiliente. En otras palabras, en el colegio de este niño, se puede empezar a sentir querido por una profesora que verdaderamente lo escucha, lo ve, lo resalta. Y puede ser que un niño que se porte muy mal en casa y tenga muchos problemas, en el colegio le vaya bien, porque hay alguien allí que lo quiere. Que lo escucha y que lo entiende. Sí, claro. Entonces, no es tan raro que un niño que en casa es una tormenta, en el colegio sea un buen estudiante. También. Y, además, puede ser que haya pasado por toda una primaria y secundaria atroz, ¿ok? Puede ser. Este niño luego, al ingresar a la universidad y, digamos, pasar por la adolescencia, madurar, puede transformarse en un adulto, un profesional exitosísimo, que conozco casos, que hacen esos giros de 180 grados, luego de ser expulsados de colegios, esas cosas, y se termina siendo profesionales con cargos responsables muy, muy interesantes. O sea, para que veas que nada puede ser dado por derecho ni generalizable. Nada, nada. Nada es 100% determinado. Nada, nada. Y menos en medicina, ¿no? También se dice. Ni hablar. Por eso es importante la psicoeducación, ¿no? En los colegios, sobre estos casos, para que estén preparados y puedan, de repente, acogerlos de una mejor manera y saber qué técnicas o qué recursos utilizar para poder guiar a este chico en su aprendizaje, ¿no? Muy bien. Quiero tocar el tema del reconocimiento y el manejo, ¿no? Primero, tener en cuenta cuáles son las comorbilidades más frecuentes en este desorden. ¿Sí? Digamos que un chico con desorden negativista desafiante tiene 10 veces más probabilidades de tener un déficit de atención y hiperactividad. Y hay que descartarlo, definitivamente. Tiene 7 veces más probabilidades que tenga un episodio depresivo, como ya lo bien lo había mencionado Daniel. Y tiene 4 veces más probabilidades de que en la adolescencia consuma sustancias. ¿Sí? Entonces, son cosas que, de todas maneras, tenemos que tocar para ver respecto a lo de su manejo. Porque, como bien decían, el tratamiento médico para un desorden negativista desafiante, en realidad no existe un gol estándar. ¿Sí? De hecho, se tratan las comorbilidades. O sea, si es un chico con negativista desafiante y tiene depresión o tiene déficit de atención. Se trata el TDAH y la depresión. Exacto, ¿no? Más, no estoy tocando el cuadro negativista desafiante por lo que te dije al inicio, que es multifactorial, que tenemos que ir a los factores. Y vamos a ver cuáles son algunos factores de riesgo. Comportamiento de los padres hacia los hijos, genética, interacción genética, ambiente, edad de aparición, temperamento, influencia familiar. Son algunos factores que has estado enumerando en el programa también. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esos factores de riesgo? ¿Podríamos incluir a algunos más que se nos está escapando? En todos los casos, rodear bien el primero y el último. El comportamiento de los padres hacia los hijos. Que son muy determinantes. O sea, el entorno que se le da al niño es extremadamente importante. ¿Quién es este niño en la cabeza de sus padres, en primer lugar, y de su familia en general? ¿No? ¿Lorena? Factoría, de repente, el aspecto social. La influencia social como factor de riesgo. ¿No? Los pares con quienes el chico frecuente. Si estos chicos están, digamos, metidos de repente en bandillas, si consumen sustancias. Si son mala influencia, definitivamente también va a ser eso un factor de riesgo. Además de los factores de riesgo, yo sugiero también encontrar en estos chicos los factores protectores. ¿Qué factores positivos o protectores yo puedo tomar de este chico para poder intervenir como psiquioterapeuta? ¿No? Porque siempre estamos muy atentos a los factores de riesgo. ¿Qué son los más comunes? Y son los que más afectan. ¿Pero qué factores protectores tiene? ¿Puedo agarrarme de algún familiar que va a servir de apoyo para el tratamiento? Además, es un joven que viene de una familia de repente bien constituida. ¿Qué factores positivos hay que me van a servir a mí para poder intervenir de mejor forma, ¿no? O de mejor manera. Muy bien. Vamos con una pregunta en las redes sociales, ¿no? A ver, me dicen que es la de Giovanna, pero todavía no vemos nada aquí. A ver, buenos días. Tengo una niña de 9 años que para molesta con los profesores, ya sea en el colegio o en los talleres. Me han mencionado que repite las palabras, no puedo, no sé. También han comentado que tiene poca tolerancia y, bueno, también tiene dermatitis atópica. Y en uno de sus primeros años fue severa. Ha mejorado, pero dice que sigue mal todavía y además tiene otras alergias. ¿Puede ser el tema de salud que influye en su conducta o se trata de un trastorno de conducta? Para variar la cosa es uno... Yo creo que en realidad hay que tomarlo todo junto. La niña está muy molesta. Y habría que entenderla desde la niña de cómo es que aparece esa molestia. La niña está muy molesta y hay que escucharla. Y hay que saber contenerla. La dermatitis y las alergias en general no son cualquier cosa. Son extremadamente molestas. Interfieren en una serie de actividades de la criatura. No las pandas. Por ejemplo, ¿cuántas cosas puede o no hacer por cuidado de que no le dé un ataque de alergia de cualquier clase? Etcétera. Hay muchas limitaciones que tendría molesto cualquiera. ¿Por qué un niño no podría estar molesto por algo? Y si en vez de escuchar esa molestia y dar un tiempo como para que se descargue y eventualmente ver qué grado de razón tiene, lo que tendemos a hacer muy rápidamente es apaciguar, es a distraer, es en fin, dar unas alternativas, soluciones antes de escuchar. Escuchemos a nuestros hijos mirándolos bien a los ojos y contactando con el corazón. Ahora, si estas características se acentúan, también es importante realizar una evaluación psicológica para tener con mayor objetividad la información de cómo está la niña. Si de repente hay autoestima baja. En realidad hay poca información que nos permite afirmar que puede haber un trastorno o no. Hay signos, por ejemplo, de baja autoestima, podría ser. Son posibilidades. En la medida que no hagamos un examen psicológico, no podremos determinar con objetividad qué es lo que la niña tiene. Muy bien. Completamente de acuerdo. Y vamos con esta siguiente pregunta. Dice, hola, buenos días. Estoy muy preocupado por mi hijo porque hace dos semanas trató de ahorcarse. Y toda esta semana no fue al colegio. Fuimos al psiquiatra, le dieron pastillas porque el diagnóstico fue baja autoestima. Las pastillas que le dieron fue fluoxetina, pero toda esta semana estaba con una rabia que ni él mismo lo puede controlar y ya hace un momento nos dijo que quería morirse. Está desesperado realmente este padre. A ver. Bueno, definitivamente primero aclarar que la autoestima no es un, la baja autoestima no es un diagnóstico, ¿no? Exactamente. Lo más probable es que este chico esté pasando por un episodio depresivo y un episodio depresivo grave porque tiene ideas tanáticas, ¿no? Ideas de querer suicidarse, ¿no? Entonces hay que reconocer, al menos en niños pequeños, en lo último que uno debe pensar es en el tema de iniciar una medicación, ¿sí? Tiene que hacer primero un diagnóstico adecuado, ¿ok? Y hay que tener hincapié que incluso hay estudios con antidepresivos en niños que en las primeras dos semanas podrían, como ya el niño no está tan desinhibido, podría más bien incrementar el hecho de que cometa suicidio, ¿no? Entonces yo particularmente la medicación en niños, y lo hacemos en el instituto todo el tiempo, como que lo dejamos como el último recurso, ¿sí? Lo que sí, este niño tiene que ser visto por lo menos semanalmente, si no es de modo dos o tres veces por semana, que sería lo ideal, ¿sí? Porque hay una conducta de riesgo que ha presentado. Entonces, en todo caso, diríamos que para empezar, el diagnóstico que le han dado no es el correcto y el tratamiento, desde luego, tampoco, ¿no? No. Muy bien, muy bien. Tenemos muchas más consultas que nos han llegado en las redes sociales. Recuerda que estamos en vivo. Puede llamarnos a nuestra línea médica, el 619-0670. Ya volvemos. Pero pónganla. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos con la pregunta de Jenny Salcedo. ¿A partir de qué edad se puede llevar a un niño al psicólogo? Esa es una buena pregunta. A ver. Bueno, se puede llevar al niño al psicólogo a partir de los tres años. Perdona, perdona, perdona. Discúlpame. No, voy a discrepar un ratito contigo. Podemos llevar a un niño al psicólogo desde que está bebé en brazos. Pero trabaja con los padres. Ah, trabaja con los padres. Hay diferentes asociaciones. Sí, claro. A partir de los tres años se puede trabajar con el niño en psicoterapia. Antes se trabaja con los padres. Yo con niños menores de tres años, dos años, año y medio, un año, trabajo mucho con los padres, pero también me he llevado al niño porque lo observo, interactúo con él, pero efectivamente no le voy a aplicar pruebas a esa edad. Pero ahí el trabajo es netamente con padres y tú vas a orientar al padre, como dijo el doctor, desde que el niño está en la panza en realidad. Tú puedes ir trabajando con él, preparándolo para ser padre y ya cuando es padre, efectivamente ya viene un trabajo mucho más complejo. Claro, con bebitos en brazos el trabajo es muy preventivo, pero ya desde que un niño puede manipular un juguete lo puedes tener en sesión de juego, observando lo que está ocurriendo en la interacción entre ese bebé y sus padres o su madre, quien lo lleve. Es sumamente interesante porque conversas entonces con la mamá un montón y de alguna manera ayudas o acompañas en alguna situación que por sí sola no se va a conducir adecuadamente, por diversas razones. Ya está muy bien estudiado que el vínculo madre-hijo se da incluso desde que la madre tiene el deseo de tener a su hijo, desde que ya habla con su hijo, desde que está gestando. Sí, entonces uno puede trabajar incluso, como bien mencionaba Lorena, desde que está uno gestando, para establecer un vínculo adecuado. Perfecto, muy bien. Vamos con otra consulta con Iben Valdivieso. Mis gemelos tienen 10 años, he hecho bastante por ellos, pero no es suficiente. Mi hijo hasta subió a las paredes del colegio diciendo que se quería morir. Es un niño que no tolera. Según la psicóloga es un niño limítrofe. Dice cosas que no son y además compite con su hermano. Era lo que yo mencionaba, con eso que dice, he hecho bastante por ellos, pero no es suficiente. Por supuesto que es suficiente y no hay que hacer bastante por ellos, simplemente hay que hacer lo suficiente para que ellos se den cuenta de que son capaces, de que pueden hacer cosas, de que no son todopoderosos, como uno quiere hacerles creer, de que no siempre van a tener buenas notas y por eso yo tengo que hacer las tareas por él también. No hay que dejar que se frustren. Y Daniel decía algo muy interesante, mientras estábamos en la pausa, porque decía, los papás creen que lo saben todo. En realidad no saben nada. Sí, muchos papás. En verdad, ¿sabes qué pasa? Hay mucha información dando vuelta y que puede terminar siendo contradictoria. Por eso, en el caso de Ivén, yo le sugeriría que haga una consulta de especialistas para que la ayude a manejar gemelos. Estamos hablando de gemelos, no de mellizos. Gemelos son dos niños idénticos. La crianza es particularmente desafiante con gemelos. Y de repente algún tipo de orientación la puede ayudar a manejar, entender por qué uno de los dos no quiere seguir existiendo. Que hay que atenderlo, muy rápidamente. Nuevamente, el factor biológico. No sé a qué se refiere con que la psicóloga le ha dicho es un niño limítrofe. No es un diagnóstico adecuado. No es un diagnóstico adecuado. Y de todas maneras, como lo dije al inicio, la discapacidad intelectual es un factor de riesgo para niños negativistas desafiantes. Entonces sería importante esclarecer a qué se refiere con un niño el limítrofe. Se refiere a que tiene un coeficiente intelectual bajo o límite. Un trastorno de personalidad que no se diagnostica a esa edad. Exacto. Y también puede ser problemas de aprendizaje. Que también es un factor de riesgo para negativistas desafiantes. Si un chico no aprende, se siente como que relegado, va a tener ese tipo de conducta. Entonces, ¿usted le recomienda que visite a otra especialista para otra opinión? Sí. Muy bien. Vamos de inmediato con una llamada telefónica desde San Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Mire, yo tengo una niña de cinco años. Ella desde muy pequeñita siempre ha tenido problemas de conducta. Siempre ha sido una persona muy agresiva. Eso ya lo venía demostrando más o menos a partir del año. Y actualmente sigue con esos comportamientos si ya tiene cinco años. Es una persona que no tolera, es una persona impulsiva. Quisiera saber a qué se debe eso, ya que yo siempre le enseñaba que no debe comportarse así. Pero con sus hermanitos o con sus compañeros de colegio no tiene tolerancia. Es bastante impulsiva y siempre le gusta levantar la mano. Muy bien, gracias. A ver. Sí, ella menciona que es desde el año de edad. Eso tiene que ver, como ya hemos dicho, que hay factores biológicos, individuales, familiares y sociológicos, como bien dijo Lorena. Aquí tenemos que ver el factor individual, porque cada uno de nosotros venimos con un bagaje que se llama temperamento. Y hay chicos con temperamentos fáciles o dóciles, pero hay chicos con temperamentos difíciles. Y es un factor de riesgo para negativista desafiante, porque son chicos que no toleran la frustración desde muy pequeños. Entonces ahí el objetivo es que si yo tengo un chico con temperamento difícil, lo que tengo que fomentar es que él se autorregule. Entonces no tengo que facilitarle las cosas. Tengo que darle tiempos, a veces por evitar peleas, por evitar discusiones. Entonces ya, dale el smartphone para que se distraiga y así tome el desayuno. Y no lo ayudamos a que él se regule por sí solo. Hay que darle tiempo, sí, es molesto al inicio, es molesto. Pero si no lo autorregulo, eso no va a evolucionar favorablemente. Sí, es muy cierto. ¿Y cómo podemos ayudarlo a autorregularse? Hay muchas técnicas. También está el tiempo fuera. Trabajamos mucho en terapia con la respiración, por ejemplo. Respiración con tiempos. El tiempo fuera para que el chico pueda calmarse. Y una vez que se calma, ya se puede conversar y razonar sobre la conducta o sobre las consecuencias que ha generado con su conducta. Hay que hacer que el niño pueda ver más allá. Ver qué cosas causa con su conducta y entender que es su conducta la que está errada. No él como persona. Porque como ya había dicho el doctor, a estos niños no se les comprende y se les tiende a etiquetar mucho. Yo quisiera que se ponche esa fotografía que tenemos aquí delante en estos momentos. Ah, y la niña como enfadada, ¿no? Esta niña, la fotografía es preciosa. Y la carita, ¿qué provoca? Miren esa carita. ¿Qué provoca? En realidad, un adulto que ve eso, a veces puede no tomar en serio esa carita y burlarse de esta niña que está molesta por algo. Entonces, lejos de escuchar y de darle tiempo a que ella pueda recuperarse, aumentamos la rabia por nuestra mala comprensión porque creemos que un niño con estas características no tiene aún el derecho de ser escuchado. O sea, efectivamente, como el doctor mencionó hace un momento, la crianza ha cambiado. Cuando yo era chico a mí me decían, usted respeta al adulto, punto y se acabó. Pero no lo respetábamos, lo temíamos. Es verdad. ¿De acuerdo? Ahora, ahora, lo que pasa es que los niños sí tienen que seguir respetando a los adultos, pero ¿sabes qué? Tienen un derecho que yo por lo menos no tuve. Y es saber por qué lo tengo que respetar. O sea, el adulto tiene que ser capaz de ganarse el respeto. No miedo, sino respeto. O sea, no ser autoritario. El adulto respetable es un adulto sabio. Además, el respeto uno no lo gana por el lugar que tiene, sino se lo gana porque ese niño te respeta, porque te asume como una persona sabia. Lo que dice el doctor es muy importante porque los niños, cuando ya van creciendo, no tienden a identificarse ni a imitar a personas a las que temen. Si el papá se vuelve una figura temida, yo no me voy a identificar con mi papá. Y sí, voy a obedecer de repente por temor, pero cuando ya es adolescente o ya entra en la adultez, lo que voy a hacer es rechazar esa figura que para mí me hizo tener mucho miedo. Entonces, no solamente voy a rechazar todo lo que me enseñe o lo que trate de decirme, sino que no voy a buscar generar un vínculo a largo plazo. Muy bien. Respondiendo a la señora de San Miguel, también es importante aclararle que si ella va a intentar regular a su hijo, ahora que no se ha escuchado, jamás utilizar ni comida para intentar regularlo, ni utilizar dinero para intentar regularlo, ni utilizar aparatos electrónicos o televisión, ya te pongo la tele y te calmas, ¿no? Jamás utilizar ese tipo de... No hacer intercambios comerciales con los afectos. Negociar de esa forma no está permitido. No, no. Es muy fácil, pero es justamente contraindicable. Hay que sostenerlos, hay que apoyarlos, ¿no? Cálmate, espera, ¿sí? Con contacto físico, a propósito de justamente con la necesidad del contacto físico. Un niño tiene que ser abrazado, un niño tiene que ser tocado, tiene que ser querido físicamente, pero obviamente, básicamente desde la perspectiva del amor. O sea, las cosas racionales distantes con niños no funcionan. Muy bien. Vamos con estas dos consultas, ¿no?, que han sido llamadas telefónicas. Susan Gutiérrez, desde Surco. ¿Cómo puedo ayudar en casa a mi hijo de seis años que tiene problemas para socializar y todo el tiempo está molesto? Bien, este... Con chicos que tienen problemas para socializar, tiene que ver mucho el antecedente de un vínculo seguro o inseguro, ¿no? Y, como lo decía desde el inicio, esto viene desde que yo he deseado tener a mi hijo. Entonces, si yo veo que es un chico que no ha sido deseado, ¿no?, que todo el tiempo lo tengo conectado al smartphone, a la tablet, que no le pongo límites, que le dejo hacer lo que él quiera, no va a establecer un vínculo seguro con su principal figura de apego, que en la mayoría de casos es la madre, ¿sí? Entonces, cuando vaya a ambientes distintos de su casa, ¿no?, al tener un vínculo inseguro se va a mostrar inhibido muchas veces o no va a saber cómo reaccionar. Entonces, yo diría que en el caso de la señora de Surco, investiguemos cómo ha sido ese vínculo madre-hijo, ¿no?, desde el simple hecho de que haya querido desearlo o no. Claro. Hay datos que importan, ¿no?, como por ejemplo, ¿desde cuándo no socializa? ¿Pasó algo en el ambiente que hizo que él dejara de socializar? Hay, además, síntomas depresivos que también están presentes e influyen en su socialización. Y además que siempre se molestó, dice. Claro, estamos hablando de un niño introvertido, un niño extrovertido. Hay que encontrar la causa de la no socialización. Exactamente. Y la causa de la no socialización incluso puede estar con conductas con las cuales el niño se identifica. O sea, ¿cómo va a socializar un niño con padres que no socializan, por ejemplo? Tampoco, ¿no? O, cierto, padres muy angustiados o sobreprotectores van a crear, en algunos casos, chicos con dificultades de socialización. Muy bien. Y a los profesores les pido que no hagan comentarios como que, miren, su hijo no socializa, ¿no? Parece que tiene rasgos autistas. Ay, eso es bien. Porque los destruyen a los padres. Sí, los destruyen, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Oye, ¿qué tal junta la que tenemos el día de hoy? Vamos a la pausa. Regresamos con Luigi Gambarini que nos trae el juego del papelito. A ver de qué se trata. Ya estamos listos, preparados, ¿no? Para el juego que nos ha traído Luigi Gambarini de Tiempo Libre. Vamos a jugar aquí con los doctores porque, atención, el juego es una buena forma de generar vínculos también con los padres. Claro, y es una buena herramienta para que los padres tengan con sus hijos, puedan hacerla sin tecnología y que puedan crear, como tú dices, ese vínculo que necesitan mucho los niños, crear con los papás, ¿no? Es un ambiente de juego. A ver, nos has traído el juego papelito. Sí, muy bien. En esta canastita hay papelitos. En cada papel hay un personaje, escrito por ellos, algunos por mí. Y la idea es hacerle adivinar a tu compañero la mayor cantidad de personajes. Es en un minuto, pero por temas prácticos hoy lo vamos a hacer en 30 segundos cada turno. Perfecto. Hemos formado a dos equipos, los doctores Daniel y José, la doctora Lorena. Conmigo, con la doctora Paola. La doctora Paola, muy bien. La doctora Donorio. Entonces, ¿con qué equipo comenzamos? Lorena, ¿quieres empezar? Ya. Muy bien, genial. Entonces, este juego tiene tres etapas. La primera etapa, tienes que hacerle adivinar la mayor cantidad de papelitos en 30 segundos, pero puedes desplayarte lo que quieras. Decir todo lo que quieras, todas las características del personaje para que adivinen. Obviamente no puedes decir ninguna letra, ni decir algo que rime. O usar una palabra que esté escrita ahí. Nada más. Después, todo lo que quieras. Te vas a tener 30 segundos, solo adivinas tú. Y, alto, que tiene que ser veloz. Termina una y empieza otra. Tres, dos, uno, va. Héroe rojo con antenitas. Chapulín colorado. Muy bien. Un libro muy famoso, en el que un personaje es muy flaco y el otro es gordito. Un libro que se lee siempre en los colegios. Don Quijote. Muy bien. Un ratón muy importante. Mickey Mouse. Cantante que está de moda. Luis Miguel. Tiempo, muy bien. Cuando decían cuatro palabras, ¿no? Así es. La última vez tienes que guardarlo, no vale esa. Muy bien. Ahora seguimos con... Estos se sacan, ¿no? Sí. Me las das a mí y las voy doblando porque esas juegan en la segunda etapa. Muy bien. 30 segundos. Tienes que tapar con tu mano la palabra que no se trasluja. Ahí ya. Uno, dos, va. Autor peruano muy famoso que ha ganado un premio Nobel. Vagallosa. Muy bien. Lo venden en Trujillo, en Chiclayo y es muy... Quincón. Muy bien. También es un perrito muy famoso que acompaña a un ratón. Vallejo. Las caderas no tienen tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Cuatro, cuatro. Muy bien. En la primera etapa les recuerdo que no voy a hacer vímica, pero no importa. Vamos a meterla. Entonces, eso la vale cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, va. Vamos a hacerlo solo con estos ocho para hacerlo más, para conocer todas las etapas. Entonces, quitamos los dos papelitos. Las quitamos y volvemos a meter todos los papeles de nuevo. Muy bien. Shakira se quedó, creo, ¿ah? Sí. Muy bien. Ahora, te toca a ti, ¿verdad? En la segunda etapa solo tienes que decir una palabra. Nada más una palabra y con eso tienen que adivinar cuál era. Pero ya sabemos que esos personajes ya los conocemos. Claro. Entonces, va a ser un poco más fácil. A ver. A ver. Tres, dos, uno, va. Superhéroe. Superman. Ah, Chapulín. Muy bien, muy bien. Ratón. Mickey. Completo, tienes que ser. Mickey Mouse. Libro. Don Quijote. Muy bien. Mono. King Kong. No, gorila, en realidad. Cantante. Luis Miguel. Vamos. Perro. Pluto. Tiempo. Muy bien. Guau. Quedaban dos, quedaban dos. Hicieron seis. Hicieron seis. Ahí vamos. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, lo tengo usted y también con las que quedan dos. Las metiste de nuevo. Ay, no. Solo quedaron dos. Claro, quedaron dos. A ver, pásame, por favor, mi canacita. Muy bien. Cuando quedan dos, igual, este, tienes que volver a jugar con las dos que quedan. Con las dos que quedan. Sí, eran estas dos años. Muy bien. Esas todavía no entran. Cuando acabes, paro el tiempo y entramos a la tercera etapa. Muy bien. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Escritor. Mario Vargas Llosa. Muy bien. No puede decir más, ¿ah? Te queda segundo palabra. Vale, pasamos. Ah, solo con escritor no puede decir otra. No puede decir más. Escritor. César Viejo. Muy bien. Premio. Mario Vargas Llosa. Muy bien, paramos. Te quedan ocho segundos todavía. Así que volvemos a meter y entramos a la tercera etapa que no pudimos hacer en el programa anterior. En esta etapa tú ya no puedes hablar. Solo puedes hacer mímicas. Y con esa mímica tienes que adivinar. No puedes mover los labios. Así que te quedan ocho segundos. Uno, dos, va. Vicky. Pluto. Tiempo. Muy bien, muy bien. Oye, estuvo fácil, estuvo fácil. Está parejísimo, está parejísimo. Va de diez a ocho. Vamos. Uno, dos, va. Rápido. Luis Miguel. Muy bien. King Kong. Muy bien. Quijote. Chapulí colorado. Genial. César Vallejo. María Vargas Llosa. Muy bien. César Vallejo. Ganamos. Tiempo. Muy bien. Esta oportunidad. La de Chapulí me encantó, eh. La de Chapulí me encantó. Muy bien. Obviamente se puede jugar con más papeles. Es un tema también de memoria. Los niños pueden poner los personajes que conocen. Los papás también. ¿Para qué creen que puede ayudar esto? Es esta dinámica, este juego para el tema de hoy, por ejemplo. Claro que sí. Por supuesto. Imagínate el estado anímico que se provoca en nosotros. Y hay que decir que al empezar este juego, francamente, no me gustó. O sea, digo, vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero no, o sea, realmente. Eso es lo que piensan los papás a veces, ¿no? Vamos a jugar. Pucha, diablos. ¿Para qué puede servir, por ejemplo? Enseñarle a perder al niño también, por ejemplo. Porque el equipo de él pierde enseñarle conductas asertivas de cómo aceptar una derrota. Cómo esforzarlo. Tolerar la frustración. ¿No, José? El juego es una herramienta que nosotros utilizamos en nuestra consulta para evaluar cuáles son los síntomas que puede tener un desorden negativista y desafiante. Porque se ve la tolerancia a la frustración, ¿no? Se ve el tema de límites, ¿no? Se aguantan las reglas y todo eso. Muy bien, hay un tema también, decían que normalmente era un niño que se sentía triste, que se sentía no querido. Entonces, tener actividades con tus padres en las que puedas divertirte puede generar ese cambio, ¿no? En que sentirse parte de él, la familia, sentirse querido, feliz. Y es algo que se puede hacer todas las semanas. Por ejemplo, mi hermano, Giuseppe, todos los sábados y viernes juega con sus hijos. Todos los... Entonces, mis sobrinos que tienen ocho, once, dominan el juego y conocen ya un montón de escritores, conocen políticos por el juego, ¿no? Claro, entonces es una forma de aprender. Y como esto se ve un montón, lo importante es que los papás no sean picones. Claro. Ahí está, para que vean el ejemplo. Ahí se vean el ejemplo entonces con mi familia. Pero todo muy sano, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, vamos a agradecer a Luigi que ha venido. Gracias. Hay que invitarlo más seguido. Tienes que venir todos los viernes, Luigi, ¿eh? Todos los que me inviten estaré acá. Perfecto, muy bien. Agradecemos también a nuestros especialistas que han estado en Junta Médica. Nos vamos. Muy buen fin de semana. El lunes nos reencontramos a las nueve en punto con más Junta Médica. Gracias, Toque X y Ciara. Nos vemos. Gracias. Gracias.